Ella es algo grande, impactante, algo permanente en mi mente, algo que nunca pensé y llegué a tenerte. Pero fuiste como las olas del mar, solitas como viene y se va. Ella se va, ella se va. Ella es algo grande, impactante, algo permanente en mi mente, algo que nunca pensé y lo tuve, te tuve, te tuve. Pero fuiste como las olas del mar, solitas como viene y se va. Ella se va, ella se va. Solita, ella me dice que me quiere y no me quiere na'. A mí me dice que me ama y no me ama na'. También me dice que confía y que por mí daría la vida, el único que dio la vida por mí fue Jehová. Ella dice... Aquí va bien la bonita, el video grande, impactante. Con cámara de... La vida, el único que dio la vida por mí fue Jehová. Ella dice que va a mí, siempre va a pasar por España, Italia. Siempre va a traer, pero yo le pongo un stop. Mejor es que llegue a su fin, si yo conozco dos tres manes que le han dado que kill, kill. Dí tu bitch, para de sufrir. No digas que no, si sabes que es así. Estamos aquí con el capitán de la nave. Conocí, con la mente como fue que tú llegaste. Vamos, pegamos este video, man. Perdón, eh. Importante. Importante. Algo permanente en mi mente. Algo que nunca pensé. Y llegué a tenerte. Pero fuiste como las olas del mar. Hey, tienes muchas fanáticas y seguidoras. Mándale un mensaje especial a todas esas chicas. Mentira. Ah, pues, no, te estoy hablando claro. A estas alturas, ¿no? Ah, pues. Pucho loco. Mándale un par de saludos ahí. Saludos a todas mis bendiciones. Gracias por el apoyo, man. Muchas gracias. A todas las quiero. A todas, todas. Ella se va. Ella se va. Ella se va. Solita. Listen. He tenido mil amores como tú. Yes, I. Yes, I. Yes, I. Yes, I. En serio como tú. Hermosa y vanidosas como tú. Y si puedo poner los nombres son como el Bluetooth. He tenido mil amores como tú. Que no se toman el amor en serio como tú. Oh, oh, oh. Hermosa y piquetosas como tú. Y si puedo poner los nombres son como él. Como el Bluetooth o como en el Face o el YouTube. Tiene como seis mil amores. Esperen en el nuevo programa el código RD.